Ricardo, ¿aceptas a Verónica como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto. ¿Y tú, Verónica, aceptas a Ricardo y al Gordo, el Güero y al Chepi para acompañarte todos los días de tu vida? Juntos en las buenas y en las malas. Bud Light. Amigos 24-7.